La cunda, el pase para, uy que mal pase, Chelsea va a correr con el oso, cuidado con el showtime, a la carrera y para tres, bomba, el oso, Pablo, Amaga, vení, le dice César, con Pablo de vuelta, ay no más para tres, no, triple, Diversión para Bruno, Amaga se manda arriba, falló Frencia, vale, 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 se pone a diez, sí, sí, Giorgio, doble, showtime, Pablo, Meteori, uy, la va a perder ahí, la perdió, el jugador de la cunda, la recuperó el oso, el oso, para Giorgio, para Bruno, oh, qué bolazo, Se quiere mandar, se frena, el capitán, Germán, Germán, doble, Conti, Frencia, de vuelta para el oso, ahora, la saca, César para tres, bomba, ah, por ocho, sí, sí, había un puntito de más entonces, Pablo, había uno de más, sí, sí, ahí corrigieron, ahí está, perfecto, César, Laura Tornudo, falló, César, vale, Giorgio, doble, Pazzarelli, con la pelota, Amaga, se manda, esconde la pelota, doble, qué bolazo, con Conti, Pablo, lo busca a Frencia, no, la saca, el oso, Amaga, se manda, es para tres, bomba,